No, sin tener locomoción, no hay forma de poder desplazarse, gracias a los señores que están luchando por Vipo. Este es el gran aporte. Entonces ahora le va a haber la forma de buscar una calle, una avenida donde más circule locomoción, o bien la forma de costearme un nube. Observen, miren, muy alto. Entonces este es Conchitoro, ahí hay un supermercado, al frente, ¿ven? Esa es la carnicería, y aquí tienen el tremendo desorden. Miren. Señores de la prueba, ¿ustedes quieren que voten por la prueba? Con esto, olvídense, no, nunca, nunca lo voy a hacer. Gracias. 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 Gracias.